Un gusto tenerlo aquí de regreso, 7.47 de la mañana, 24 de septiembre. Esas condiciones al momento se encuentran en los medios 70, 75 para Raymondville, 76 aquí en Westlaco, 77 en Brownsville. Pasando del otro lado de la frontera, 28 grados para Matamoros y 24 para Miguel Alemán. A las 8 de la mañana, que ya mero es, ya mero son las 8 de la mañana, 77 grados será lo que se espera con un cielo mayormente soleado en algunas zonas. A más tarde, al mediodía, ya acercándose la hora de la comida, podríamos ver una temperatura aumentar a 92 grados con algunas tormentas aisladas en algunas zonas. Esa máxima del día de hoy será de 95 grados y a las 5 de la tarde va a haber un descenso de temperaturas llegando a los 93 grados con un cielo parcialmente nublado. Hay probabilidades de lluvia continúan latentes con un 20% para el día de hoy, 20% para el día de mañana miércoles. Y ahora sí que para el jueves cambia totalmente el panorama. Jueves y viernes podríamos ver esas posibilidades alejarse un poco con cielos y ambiente un poquito más seco. El pronóstico marítimo nos muestra la siguiente información. Los vientos soplando del sur es de 5 a 10 millas por hora con un oleaje moderado. Los rayos ultravioleta muy altos y la temperatura de la bahía y dentro del mar de 87 grados. La próxima marea será una marea baja a las 5 con 57 de la tarde. No existen avisos y el riesgo de corriente es moderado. Hablemos de ese pronóstico del día de hoy, 95 grados, cielo parcialmente nublado, tormentas aisladas en algunas zonas, los vientos soplando del sureste de 10 a 15 millas por hora. Ahora vamos a pasar a ver ese clima de la noche, 76 grados, cielo parcialmente nublado, alguna humedad en el ambiente por esas lluvias costeras que se acercan a nuestro valle. Hablemos de ese pronóstico extendido para los próximos días, 95 grados para el día de hoy, para mañana y para el jueves 95 grados. Esas temperaturas se mantienen similares a lo largo de los próximos días, algunas lluvias y tormentas para el domingo y el lunes. Pasamos a un corte comercial y regresamos con más información. No le cambie. Pasamos a un corte comercial y regresamos con más información.